en el reto cuatro elementos vamos a revisar algunas cosas que pasaron en el último capítulo comenzando por la reunión que hizo Montserrat sobre el siguiente ciclo en el que me llamó la atención que Ina haya elegido de primeras a Jan en su nuevo equipo entonces los nuevos equipos quedaron de la siguiente forma equipo verde con Nicola, Ceci, Majo y Ricky el equipo azul con Jan, Ina, Brisa y José Carlos el equipo rojo tiene Alexis, Adi, Mariana y Rodel en el equipo amarillo están Cristian, Carolina, Edna y Raúl en el equipo morado que son los que nadie eligió están Eric, Susy, Elaine, Sergio entonces Montserrat dijo que ahora podían traer de vuelta a un concursante eliminado gracias al collar que ganaron pero ese concursante de regreso debía ser intercambiado por uno dentro del equipo ya existente y pues Ina tomó la decisión de cambiar a José Carlos por una supuesta lesión en el brazo él dijo que se sentía mal pero que él no podía hacerle un mal peso a su equipo así que en ese momento se fue entonces llegamos al primer reto de agua en el que se dio la bienvenida a Chano y la prueba se trataba de aguantar por debajo del agua desde 30 segundos hasta que salieron Jan con cerca de un minuto, Cristian cerca de un minuto y 15 y Ricky antes del minuto y medio quedando Sergio y Alexis hasta que llegaron al minuto 49 cuando Sergio no aguantó y perdió por ese motivo se fueron a la aldea el equipo de Alexis Alexis dijo que había hecho un curso de apnea y que supo manejar el oxígeno en su cuerpo cuando le explicaron muy bien el cómo hacerlo entonces en la segunda ronda un equipo tenía la posibilidad de retar a otro y se decidió que los morados iban a retar a los amarillos todo eso para poder atravesar por los cilindros de esta prueba llevando unos aros hasta el final así que en el camino los morados se fueron quedando atrás tanto por las caídas como por el paso por la lancha y los amarillos no tardaron mucho en colocar todos los aros en el caso de los morados Eric dijo que no se iba a ir sin aprender a nadar Edna dijo que se esforzó debajo del agua y casi les quitó la cámara a los camarógrafos porque era borroso y no se entendía bien en dónde estaban esos aros entonces nos vamos con el equipo verde contra el azul en el que el equipo azul tuvo problemas por caídas mientras que el equipo verde tomaba delantera y Nicola en la balsa los impulsaba a los verdes con muy buena velocidad y dejó un punto con un aro todo eso cuando en el otro equipo Chano caía por primera vez entonces ese equipo azul comenzó a recuperarse pasó la balsa llegó y anotó y hasta empató hasta que en el último lanzamiento el equipo verde se recuperó y anotó y ganó cuando llegaron a la aldea Ceci dijo que como cambiaron la cabaña con los comediantes algo pasaba y no le gustaba porque la anterior tenía mejor vista y tenía cosas adicionales que esta cabaña ya no tenía entonces Adrián les habló al equipo de los desterrados diciéndoles que su mejor ventaja era la fortaleza de demostrar lo equivocados que estaban los demás equipos para el reto final el equipo azul compitió contra el equipo morado entonces el equipo azul con INA liderando demostró un buen desempeño en el agua colocando las esferas en el túnel por debajo del agua y completaron de buena forma ese reto pero el equipo morado se dirige ahora hacia el inframundo cuando llegaron a la aldea el equipo azul habló de mantener la calma y de ser organizados pues bien que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo